... Muy buenos días. Yo tengo la suerte de haber nacido en un sitio precioso como Málaga. En realidad en un barrio muy humilde, tiene más o menos esa pinta. En una de esas ventanas estaba yo, yo de niño. Un niño al que sí que le gustaba leer, al que le gustaba leer mucho sobre dinosaurios y que quería ser paleontólogo, quería estudiar sobre los animales del pasado. Esta especie de obsesión por los dinosaurios me vino de la enciclopedia sopena. Yo disfrutaba una barbaridad de sentarme en el sofá de mi casa a leer esto. Y es que la enciclopedia estaba llena de conocimiento, tenía mucho conocimiento, pero hay algo que la enciclopedia no sabía. Es que iba a tener competencia. De pronto iba a llegar el ordenador a casa y conforme yo fui adentrándome en el mundo de la informática y de internet, me di cuenta de que aquello era una herramienta fantástica, no solo para poder tener acceso a todo el conocimiento del mundo, sino que además era una herramienta de creación. Y yo que me llamo Dan, pues eso de la creación me suena muy bien. Entonces, la magia que aquello me presentaba era que yo metiendo ahí una serie de comandos podía crear programas que otra gente podía utilizar, pues los podía compartir con otra gente y que a esa gente le iba a ser de utilidad, iba a poder hacer cosas. Y yo estaba creando cosas que ayudaba a hacer cosas. Magia. Entonces, por algo había que empezar. Mi primer programa fue una calculadora tal como esta, sin más misterio, pero es que en los mundos creativos por algo hay que empezar. Primero hay que dar pasitos de bebé. Luego vas haciendo cosas más complejas. A veces sigue siendo así de cutre, me da todo el cringe mirarlo. Pero tampoco hay que tener miedo a ser cutre, ¿vale? Más vale hecho que perfecto. Conforme fui aprendiendo más sobre desarrollo web y demás, pues empecé a crear cosas que pudiese también compartir con mis amigos, cosas que pudiesen utilizar mis amigos. Redes sociales, por ejemplo. Pues este proyecto, cuando lo hice, todavía faltaban 3-4 años para que existiese Instagram. Para que hagáis una idea, ¿no? Y es que cuando uno quiere ser bueno en algo, cuando uno quiere destacar, hay dos formas fundamentales. Una es pico y pala. Coges algo que te apasiona y le dedicas tiempo. Y la otra es ser un oportunista. El oportunismo es algo que suena como un poco mal, pero es algo maravilloso porque consiste en tener la chispa, tener la intuición, tener la idea de que algo va a ser importante en el futuro y colocarse, digamos, especializarse en ello. Y eso es algo que nos va a garantizar tener una muy buena posición en el futuro. Eso siempre paga. Luego empecé a meterme más en el mundo de desarrollo de videojuegos, pero en realidad tampoco era lo mío. Pero lo disfrutaba y me gustaba. Y que te guste a ti, es verdad que no basta para que le guste a los demás o para que les sea útil, pero lo primero es también sentirse orgulloso de lo que uno hace. Poco a poco ya vas pasando menos vergüenza con las cosas que vas creando, con los juegos, con el software que vas creando. Y llega un momento en el que ya incluso empiezas a tener reconocimiento del exterior. Por ejemplo, en este juego tiene el premio al mejor juego independiente de 2009 para Wii. Pero a mí con esto no me bastaba. Yo quería crear cosas que cambiase la vida de la gente, que de verdad tuviese un impacto, que de verdad pudiese potenciar las habilidades de la gente, potenciar las libertades de cualquiera en el mundo. Entonces, por ejemplo, con mi gran orgullo de haber creado esta aplicación, Loqui, fue darle acceso a la mensajería instantánea a más de 2 millones de usuarios en vías de desarrollo. Y fue para mí como un listón de yo no quiero trabajar en algo que no sirva para eso. A partir de ahora, todo lo que haga tiene que ser una herramienta para potenciar las capacidades de los demás, para potenciar las libertades de los demás, para crear un mundo que se parezca más a aquel en el que me gustaría vivir. Y bueno, pues esto de Loqui, que al final era una aplicación para utilizar WhatsApp y Facebook y Hangouts y todo desde una sola app, eso a Facebook no le hizo mucha gracia. Amenazaron con llevarme a juicio, que es algo que me pasa más a menudo de lo que me gustaría. Y entonces eso yo lo vi como una oportunidad fantástica para venirme a Madrid a trabajar con un equipo fantástico, que es el de Stamperi, y a trabajar en una tecnología increíble, que es la de la tecnología blockchain, que es la que hace que puedan funcionar las criptomonedas, como Bitcoin, etc. Quien no conozca Bitcoin, dinero mágico de Internet. En Stamperi he desarrollado muchas cosas muy variadas, todas ellas con esa idea de modelar el mundo mediante software que permite a la gente ser más libres, básicamente. Y hay dos cosas fundamentales que me hacen estar especialmente orgulloso de mi trabajo, que me hacen levantarme con una sonrisa por la mañana, que me hacen venir aquí con muchísimas ganas a compartir todo esto. Una es el poderme rodear, fijaos que si antes decía de poder rodearme de los mejores, a veces lo que ocurre es que los profesores vienen disfrazados de alumnos. Yo tengo la inmensísima suerte de poder contar en mi equipo con gente aún más joven que yo que vienen con unas ganas increíbles, que vienen con unas ideas rompedoras y que están realmente listos para revolucionar el mundo. Y aprendo de ellos tanto como de la gente que tiene más experiencia que yo. La otra cosa que me da la vida es pensar en grande. Lo que ahora desarrollamos, tenemos tanta confianza en que va a cambiar radicalmente la forma en la que en el futuro vamos a poder hacer negocios, comunicarnos y sabemos que esas tecnologías como Bitcoin, etc., van a dar tanta libertad a los ciudadanos para poder desarrollarse personalmente que de verdad eso, ya digo, a mí me da la vida. Ahora, sobre el futuro, que es de lo que venimos a hablar hoy, yo lo último que me gustaría decir es que por mucho que digan, los jóvenes sois el futuro, no sé cuánto, no quiero decepcionar a nadie, pero el futuro tiene un nivel de incertidumbre tremendo. No sabemos cómo va a ser, no sabemos qué nos vamos a encontrar, qué puede salir bien, qué puede salir mal. En definitiva, hay tanto que no depende de nosotros. Pero lo que sí depende de nosotros es prepararnos para que cuando llegue el futuro estemos en la mejor posición posible. Y esto es mediante capacitarnos, aprender, aprender a hacer mil cosas. Lo mío ha sido el desarrollo de software, pero también he hecho diseño gráfico y hay mil otras cosas que me encantan y que podrían ser también mi profesión, que podrían ser o puede que sean mi profesión en el futuro, no tiene por qué ser una única cosa. Así que quedaros con eso. Aprovechar cada oportunidad que tengáis para adquirir conocimientos, ser personas lo más completas posibles y así estaréis en esa buena posición que os permitirá que cuando ese futuro llegue podáis modelarlo con la forma que os gustaría que fuese. Gracias.